En este vídeo quiero mostrar la mejor cámara que he probado hasta ahora para vídeos de acción o deporte al aire libre La GoPro Hero 9 Black Y los motivos por los cuales no opté por la Hero 10 siendo esta la más reciente A pesar de que dentro de dos meses también GoPro ya debería lanzar la Hero 11 Ah, pero cierto, antes de continuar el vídeo quiero hacer una pequeña pausa Porque quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo al canal De verdad, de verdad, muchas, muchas, pero muchas gracias Soy consciente de que somos poquitos aún Pero en verdad les agradezco por apoyar este pequeño proyecto con su suscripción En verdad significa mucho para mí El contenido es para ustedes y su suscripción es la gasolina que me motiva a mejorar el contenido Gracias, gracias y mil gracias Ahora sí, continuamos el vídeo La primera cámara de acción que compré fue una de estas baratas 30 dólares aproximadamente Y son el santo grial Graban a 5K, 120 frames por segundo Una resolución espectacular No, no, mentira madre No te creas todo lo que te digo Es una reverenda basura Graban con la peor resolución posible Claro, si es que no se congelan Y se detienen en plena grabación El sonido es para morirse Y tienen agregados en su software Todas las fallas existentes Y de vez en cuando se crea una que otra nueva Así que no la recomiendo Es tirar tu dinero Después de esa grande sección Y con mucho esfuerzo Compré la Hero 6 Con la cual comprobé que la marca GoPro En realidad es otro nivel Esta es una grabación con la Hero 6 Y ojo, el vídeo no está editado Nada de corrección de color Ni cuentos de esos Está tal cual como se grabó Y mira nada más el pedazo de calidad que ofrece Pero en el 2021 me hice con la Hero 9 A pesar de que ya estaba en venta la Hero 10 Y los motivos me parecieron bastante claros Pero claro Teniendo estas dos ¿Por qué no hacer una comparación de ambas? Pues no lo hago porque sería un sinsentido No hay manera de comparar la Hero 6 Con un equipo que está tres generaciones por encima La Hero 7 igual Y la Hero 8 Va, ¿qué te digo? Creo que nadie a estas alturas Compraría la Hero 8 Por el enorme fallo estructural Que cometieron al no dejar la lente removible Tal cual como venían haciendo hasta la Hero 7 Porque vamos Un accidente con la Hero 8 Que te reviente la lente y fuiste No hay forma de cambiar la lente Ni repuesto que le pongas Así que como se te caiga Te quedas con una cámara inservible Pero GoPro aprendió la lección Y volvió al diseño de lentes intercambiables Y ya no tanto por poder cambiar la lente rota Sino también porque a partir de la Hero 9 Podemos intercambiar la lente que viene de serie Por la lente Max Que permite grabar con un mayor campo visual Cosa que personalmente no me llama mucho la atención Pero habrá gente que sí En ambas el tamaño del sensor sigue siendo el mismo Algo que desde la Hero 7 se está pidiendo que cambie Ya que si habilitaran el sensor de una pulgada La cámara pudiera grabar mucho mejor de noche O en ambientes de poca luz Como la Instant One R Que con su sensor de una pulgada Graba muy bien de noche Pero a pesar del pequeño sensor de la Hero 9 y 10 En ambas aumentaron los megapíxeles Pasando de los 12 megapíxeles de las versiones anteriores A 23,6 megapíxeles De los cuales podemos aprovechar 20 megapíxeles en la 9 Y 23 megapíxeles en la Hero 10 Así que esta no fue una característica relevante Para decantarme por la Hero 10 En la estabilización La Hero 9 cuenta con el Hyper Smoke 3.0 Y la 10 con el Hyper Smoke 4.0 Pero la diferencia entre ambas estabilizando la imagen No es una gran cosa Es casi imperceptible Algo que la Hero 11 asumo superará de lejos Así que nuevamente No fue una característica relevante Para decantarme por la Hero 10 Con respecto a la resolución La 9 puede grabar hasta 5K a 30 fotogramas por segundo La Hero 10 puede grabar hasta 5.3K a 60 fps Y a 4K a 120 fps Lo cual es un gran salto si te dedicas al contenido profesional Pero digo yo ¿Cuántos de los usuarios de la GoPro tienen una PC tan potente Para procesar el 5.3K o el 4K a 120 frames? Yo no Que habrán algunos que sí Pero son los que hacen trabajos super profesionales Además que es bien conocido que la Hero 10 grabando en alta resolución Desgasta mucho más rápido la batería Quitándole bastante tiempo de grabación a comparación de la Hero 9 Y eso no me terminaba de cuadrar del todo Así que Esta tampoco fue una característica relevante Para decantarme por la Hero 10 Una característica bastante llamativa Fue la lente hidrofóbica que trae la Hero 10 Y esta lente repele el agua Evitando que las gotas se queden pegadas en la lente Cuando grabas en la playa O como aquí En una cascada Donde la puto me da me fastidio todo el clic Pero saber que estas lentes también se venden por separado Y teniendo en cuenta que en la 9 y en la 10 Se le pueden extraer las lentes Bien puedo comprarla y ponerla en la Hero 9 Ya que ambas comparten el mismo diseño Así que tampoco fue una característica relevante Para decantarme por la Hero 10 Por otro lado tenemos el cambio de procesador Que sería el punto más fuerte de la Hero 10 Pasando el procesador GP1 al GP2 Este último le permite a la cámara pensar más rápido Que la pantalla funcione con más fluidez Y que no tenga lag Que si me ha pasado un par de veces en la Hero 9 Pero el procesador al parecer Es tan bueno procesando información Como gastando batería Y eso me sigue dejando de gustar Así que prefiero comerme una que otra vez el lag Que a quedarme sin batería en poco tiempo Por todas estas razones Fue que compré la Hero 9 Contando también que la 10 era un poco más costosa Pero aunque no tanto Y si ahora mismo no tienes una GoPro Y estás pensando en adquirir una Yo te recomendaría que esperes a septiembre la Hero 11 Que es muy pero muy probable Que traiga mejoras contundentes De verdad Espérala Solo falta un par de meses No es mucho Aprovecha para incrementar tu capital Porque su precio aumentará Dependiendo de las mejoras que traiga Pero si eres de los que no te aguantas como yo Y quieres tener ya ya tu GoPro Yo no te recomendaría la Hero 10 Te recomendaría bastante la Hero 9 Porque tiene muchas más ventajas que desventajas Pero igual Eso queda ya en decisión de cada uno Igual gracias por quedarte hasta el final Si te gusta mi contenido Puedes darle cariño con tu like Y si deseas puedes suscribirte Que eso me motiva bastante a mejorar Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye Ah por cierto Lo dejo con un Time War Para que vean lo bien que estabiliza la Hero 9 Nada que envidiarle a la 10 Todo el camino me comí Los jodidos baches Y toda la vibración Pero mira nada más el resultado Una obra maestra Ahora si Bye Chau 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 Gracias por ver el video.